¿Qué pasó en la Aldava este domingo? Un hombre disparó contra dos civiles la madrugada de este domingo en medio de una discusión en la comunidad de la Aldava, agencia de Autlán. Según testigos, quienes reconocieron al presunto agresor, los hechos se dieron aproximadamente a las 2 de la mañana del domingo. El agresor fue identificado como Candelario, mejor conocido como Chema. Él discutía con dos hombres de la Aldava cuando accionó su arma de fuego y lesionó a quien identificaron como Luis Fernando de 40 años de edad. Él falleció en el lugar. Juan Manuel, de 37 años de edad, también recibió dos impactos de bala en su pierna izquierda. Sobrevivió. Fue atendido por elementos de protección civil y trasladado al Hospital Comunitario del Gruño. Policías de Autlán y de la Fiscalía del Estado iniciaron una persecución para localizar a Chema. En una brecha ubicaron su vehículo pick-up blanco y a él. Al inspeccionarlo, respondió desenfundando una pistola escuadra agrediendo a los elementos de seguridad pública y de la Fiscalía Estatal. En el enfrentamiento resultó herido un policía municipal. Su nombre es Vicente. Recibió un impacto de arma de fuego en una de sus piernas. El agresor huyó y al policía lo trasladaron de emergencia a sus compañeros al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Autlán. Horas después, fue llevado al Centro Médico de Occidente en un traslado aéreo. Las autoridades continúan con la búsqueda del agresor que responde al nombre de Candelario y es vecino del Rincón de Luisa. Con información de Lauro Rodríguez, para Letra Fría, Susana Rodríguez.